Música Durante 41 años, muchísimas generaciones de ingenieros, de gente especializada en robótica, ha tratado de crear aplicaciones en base a los inventos o en base a las ideas que George Lucas planteó en todo lo que es la saga de la Guerra de las Galaxias. Que bueno, si bien es una saga que la gente ubica más dentro de la ciencia ficción, porque hay naves espaciales, se habla del espacio, se habla de ciertas cuestiones científicas, pues está más cerca, yo la siento, de las leyendas del Rey Arturo o de la caballería clásica que de lo que puede ser, no sé, 2001, dice del espacio, o Fahrenheit 451, por mencionar algunos de los clásicos. Siempre la ciencia ficción plantea estas cosas que pueden o no llegar a ocurrir, por eso la gran mayoría de los clásicos de la ciencia ficción, más que utopía, son distopías, es decir, no que puede salir bien, sino que puede salir horriblemente mal. Lucas fusionó los dos mundos, y por eso, pues bueno, estas aplicaciones que te comentaba yo ahorita, pues me parecen importantes porque puede que en algún momento ayuden a la humanidad, por lo menos a vivir mejor, y qué padre que salgan de una mitología, de una película. Estamos ya en un momento de la historia donde lo que George Lucas planteó hace 40 años, ahora tiene una aplicación importante, y sobre todo en la cuestión de poder aprovechar los recursos. Robótica, hologramas en 3D, drones y pantallas que permiten ver información de los vehículos, son algunos inventos que esta saga nos dio. También una tecnología que surge del universo de Star Wars son estos vaporizadores que se están creando ahora, donde a través de cierta tecnología sacas agua del aire que estás respirando, y eso funciona para lugares, sobre todo donde no es tan sencillo la cuestión de la vida. Una aplicación también importantísima son los robots, robots a nivel social, donde ya una máquina te puede asistir en una u otra cosa. O sea, surgió en Chile, se presentó recientemente, en el año 2014-2015, un robot que ya está participando en labores de jardín de niños. Es cuestión, en primera, de mucho dinero, de mucha investigación, de que los gobiernos las utilicen para bien, digo, pues estaría muy padre tener una TAT que transportara, que hiciera cosas, pero uno lo piensa y también tendrían unas aplicaciones militares catastróficas. Y sobre todo me encanta la cuestión de esta robótica que tiene que ver con el cuerpo, de ya ahora sí hombres y mujeres biónicos, que pueden mejorar su calidad de vida a través de un elemento que surge de la ciencia ficción. Eso está increíble. Esto es este romance del futuro. ¡Aquí vienen! ¡Puede la fuerza con vosotros en Star Wars!